Las cizallas de corte de rodillo están disponibles para las longitudes de corte 360, 510, 670, 920 y 1300 milímetros. Su campo de aplicación incluye oficinas, estudios gráficos, comercios, escuelas y guarderías y a usuarios que deben realizar cortes rectos y largos. Las cizallas cortan los más diversos materiales, tales como papel, cartulinas, películas o láminas hasta un grosor de 3,5 milímetros, lo que equivale por ejemplo a un volumen de papel de 30 a 35 hojas. La robusta mesa metálica garantiza una posición fija. Una afilada cuchilla inferior redonda de alta calidad de acero templado garantiza cortes precisos y sin rebabas y una calidad de corte duradera. La cuchilla redonda, alojada en un cabezal de plástico cerrado, garantiza el más alto grado de seguridad. En caso de necesidad, el cabezal de cuchilla puede cambiarse en un abrir y cerrar de ojos. Las diversas líneas para los distintos formatos facilitan un posicionamiento rápido y exacto del material a cortar. Dos topes angulares con escala milimétrica permiten realizar un corte rectangular exacto de 90 grados. El tope posterior regulable facilita la alineación del material a cortar. El material a cortar queda bien asegurado gracias al prensado automático. Para los modelos con longitudes de corte de 920.300 milímetros, hay disponibles bastidores como complemento opcional, con una práctica bandeja colectora que proporcionan una altura de trabajo óptima. Para esta cizalla ofrecemos una garantía de 5 años.